Amigos televidentes, estamos aquí en el entorno del Club Atlético Tranqueras donde hemos sido recibidos por el presidente, por uno de sus dirigentes y a su vez delegado del club de la Liga de Fútbol. Ustedes supondrán a esta altura por qué estamos aquí, obviamente. Pero antes de hablar de la celebración que está viviendo el Club Tranqueras con la obtención del torneo oficial 1998, queremos hacerles saber a los televidentes un comunicado de la Comisión de Damas de este club que nos indica que el próximo domingo 11 la Comisión de Damas de esta institución realizará el sorteo de una mesa servida y al mismo tiempo con la participación de las simpatizantes y concurrentes al bingo se colocará una urna para recibir todas las respuestas de las cuales se van a elegir por supuesto entre las correctas y se realizará un sorteo, un premio consistente en 20 dólares entre todas las respuestas correctas que se pongan dentro de la urna para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuándo se inició el bingo en el Club Atlético Tranqueras estableciendo fecha y año? Esta pregunta por supuesto se la va a reiterar el domingo 11 en el bingo de las damas del Club Atlético Tranqueras y entre todas aquellas respuestas correctas que se depositen en la urna se va a sortear un premio consistente, reitero, en 20 dólares pero también hay para este sorteo un premio consistente en una mesa servida. Este es un comunicado de la Comisión de Damas del Club Atlético Tranqueras que con gusto vamos a reiterar en la edición del viernes para que todos estén bien informados de esta novedad de las damas de esta institución. Pero vamos a dialogar con el señor Presidente, Enrique Machado, con Walter Correa, delegado de la Liga de Fútbol, de esta institución que acaba de obtener brillantemente el Campeonato Oficial 1998 con un trofeo que tiene mucho que ver con este club porque lleva el nombre del maestro Enrique Beltrame pero ellos mismos nos van a hacer referencia seguramente a este hecho. Ante todo comenzamos con el Presidente. Felicitaciones a Enrique, un triunfo brillante del Club Tranqueras que fue celebrado como corresponde. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Llegó el momento de tener la suerte de traer el trofeo que todos esperamos, tanto directivos como jugadores, como socios. Los dos trofeos que se disputaron, Raúl Damao en la preparación y el oficial del nombre de Enrique Beltrame. Estamos muy contentos y vamos a festejar todo lo que pueda esos dos trofeos. Enrique, seguramente esto no es obra exclusivamente ni de la directiva ni solo de los jugadores o solo del cuerpo técnico, solo de los delegados sino que aquí hubo una suma de esfuerzos entre todos para llegar a esta conquista. Sí, nosotros el trabajo comenzó hace unos seis meses más o menos cuando en primer paso buscamos el cuerpo técnico y ahí comenzamos a preparar el cuadro. Se fue unas cinco o seis veces a Rivera, incluso conseguimos un jugador o dos más y tuvimos una ayuda de colaboración, de trabajo, de esfuerzo que nos acompañó que es los veteranos del Tranquera. La gente veterana que ya pasaron por delictivos y fueron jugadores y vieron el trabajo de nosotros como venía y si nos llegaron nos pidieron para trabajar juntos que nos alegró mucho y nos dio más fuerza para terminar el campeonato. Walter, ¿cómo fue esta experiencia que tú ya en parte nos contaste hace un tiempo cuando conquistaron el trofeo Raúl Damao? De estar en la liga de fútbol con todo ese manejo que el hincha de pronto no ve que es el tema de las fichas médicas, el tema del fichaje de los jugadores ante la liga, ese trabajo de equipo que se hace, digamos, detrás de los telones y la gente de pronto no lo ve en la tribuna. ¿Cómo fue toda esa experiencia de trabajar con el equipo y detrás del equipo? Sí, buenas noches ante todos. El trabajo no es un trabajo muy exigente, pero es un trabajo de mucha concentración de no haber olvidos en fichas, en llevar control de las fichas que estén todas correctamente al día, en hacer formularios, en todo, en sorteo de jueces, en preocuparse por el jugador también, porque un delegado también tiene que colaborar con el director técnico, con el cuerpo técnico, en lo mínimo, en todo, con los mínimos detalles, tiene que estar siempre al lado de él. Y es un trabajo importante si uno lo mira, porque por una ficha mal ya se puede perjudicar al equipo. Y lo demás es común, es un trabajo de hay que dedicarse, hay que estar en eso. A mí me designaron la comisión, me designó para delegado, yo traté de cumplir correctamente el trabajo que me encomendaron. Y después pequeñas discusiones en la liga, enfrentamientos, roces, eso es común en una liga donde se está jugando un campeonato y hay intereses creados, siempre hay un poquito de discusión, pero comunes, comunes. Walter Rillín, en cuanto al plantel en sí, esa mezcla de jugadores veteranos con jóvenes, hasta juveniles, diríamos, ¿cómo la ves tú como partidario del Club Tranquera, si fue saludable, si eso contribuyó a las conquistas logradas? Sí, fue muy importante eso. Fue muy importante el núcleo que se formó, que se empezó a trabajar por allá por mayo. Fue muy importante eso porque vino gente nueva y vinieron algunos jóvenes a jugar a nuestro equipo y se adaptaron al grupo, se adaptaron al grupo muy bien. Se formó un grupo que yo dije, nosotros salimos campeones, porque yo me di cuenta que se armó un grupo con todos los jugadores de Rivera que vinieron que otra vez no la había tan, no era un grupo unido. Porque siempre pasa, hay un poquito de que vienen de acá, pero se formó un grupo que yo me di cuenta enseguida, cuando empezamos a salir a jugar amistosos, iban todos para el mismo lado, todos para el mismo lado y todos querían lo mismo. se conversaba en vestuario, en tribuna, uno que habla, yo hablo mucho con los jugadores, me doy con todos, o sea, todos tenemos un trato excelente con ellos. Pero ellos casi siempre, yo no sé si será el carácter mío, que siempre se riman, se riman, hablo con uno, hablo con otro, bromeo, y yo me di cuenta que ellos lo que querían era el campeonato. Enrique, seguramente, tú ya lo mencionaste al pasar, pero obtener copas con el nombre de Raúl Dalmau y del maestro Beltrame, tiene mucho significado para el club atlético Tranqueras por las raíces partidarias, me refiero a que son de la institución esas personas, me imagino que ustedes están doblemente satisfechos por eso. Sí, nosotros desde que se nombraron, que había que nombrar a dos personas, después de que se nombraron, nosotros recargamos mucho a los jugadores, a pesar que ellos saben, conocían bien las personas que estaban, y todas las reuniones que hacía, hasta 15 minutos antes de ir a jugar a la final, estuvimos hablando con ellos y recalcando, ya se había ganado el Dalmau, pero queríamos traer la copa de Beltrame, que más nos pidió Mari cuando estuvo el domingo pasado, estuvo en el vistuario, estuvo allá, y dice, yo quiero que lleven esa copa para nuestro club, y aquello parece que lo sintieron adentro los jugadores, y los directivos, todo, ¿no? Bueno, y la trajimos como está ahí. Bien, Walter, seguramente tú como delegado del club, y ahora los jugadores del club, y la propia institución, luego de haber triunfado, están, como todas las instituciones, viendo trabajar a la selección, y participando del trabajo de la selección, incluso creemos que, que el motivo por el cual no tenemos al técnico acá, es que está en este momento de la grabación de esta entrevista, en un trabajo de la selección. Seguramente todo el club Tranqueras, como siempre lo ha hecho, va a respaldar a la selección, que tiene desafíos tan importantes ahora. Sí, correcto lo que está diciendo. Nosotros, todos, la comisión, estamos, en este momento, al terminar el partido el sábado, como le dijimos al cuerpo técnico de la selección, estamos detrás de la selección, apoyándola totalmente. Se va a trabajar con ellos, todo lo que se le pueda colaborar, se va a colaborar, vamos a trabajar en todo, en todos los aspectos. El Tranqueras se brinda a trabajar en todos los aspectos, apoyando a la selección. En este momento, hay que estar detrás de la selección. Yo, me parece que es la manera correcta que hay que actuar. Y los directivos, compañeros míos, también lo mismo. El presidente lo hemos hablado, con todo en comisión, y estamos todos de acuerdo. Ahora somos uno solo. Uno solo para lograr una meta, si fuera posible, con un título para Tranqueras. Y si nos vamos a pelear, como se ha hablado con el cuerpo técnico de la selección, llegar lo más lejos que se pueda. Totalmente de acuerdo, estamos en apoyar de lleno a la selección. Walter, ¿crees que la iluminación artificial del estadio ha jerarquizado el fútbol, va a estimular más al hincha, al público a que concurra, al propio jugador, que va a jugar al igual que en otras ciudades, ¿te parece que ese adelanto que tuvimos en Tranqueras es positivo para el fútbol en general? Sí, es muy positivo. Al jugador lo alienta más a jugar de noche, porque uno habla con cualquiera de los muchachos que nunca han jugado y estaban deseando que llegara para jugar el partido de noche. Y aparte lo ha jerarquizado mucho. Y el hincha, yo creo firmemente, que este año se va a sentir más identificado con la selección. Porque si concurre al estadio a ver la práctica, como yo le solicito que concurra, todo habitante de Tranquera que concurra, que van a ver que se está trabajando muy serio en la selección. Esta selección, no sin despreciar a ninguna, pero yo creo que está trabajando muy seriamente y saben a dónde quieren llegar. Y el cuerpo técnico les habló a todos los jugadores, en este momento, hoy les iban a hablar de vuelta, que se entreguen de lleno al trabajo, porque los técnicos tienen metas que las quieren cumplir. Ellos quieren títulos. Ellos vienen a trabajar porque ellos quieren lograr títulos. Yo creo que estoy completamente convencido que esta selección va a andar muy bien, muy bien va a andar esta selección. Lo que yo pido es que la gente colabore con la selección. Nosotros como institución lo hacemos de lleno. Ahora le pedimos a la población que la apoye a esta selección, que concurra a prácticas, que concurra a los amistosos que se van a jugar, más adelante, después de unos 15 días ya empiezan los amistosos. Yo le solicito a toda la población de Tranquera que colabore. Enrique, dejamos un instante el fútbol ya sobre el final, porque la institución además, como institución que es, tiene múltiples actividades, por más que en este momento la mente esté puesta en la conquista lograda. El sábado tienen una interesada actividad bailable, el domingo las damas realizan un bingo. Nos gustaría que tú hicieras una invitación a los televidentes para el fin de semana. Bueno, el baile del sábado es con el grupo Duendes Azules de Rivera. Ya conocido en Rivera, le pido a la masa social y la aprobación que nos hace un baile bastante bueno. Y los esperamos acá en nuestro club. Bueno, felicitaciones y gracias por el tiempo, Enrique. Muchas gracias. Quitamos siempre las órdenes para todos. Cerramos con Walter porque en la persona del delegado queremos saludar en su persona a todos los jugadores, a los simpatizantes, a los hinchas, a la comisión directiva, a los técnicos, a los particulares amigos José Luis Egaña y Carlos María de Arrocha y a toda esta institución en la cual todos tenemos grandes amigos. Walter, felicitaciones y te rogamos que transmitas las felicitaciones de Canal 2 a todos. Bueno, muchas gracias y será transmitida. Y desde ya les digo que las puertas nuestras están abiertas siempre hacia ustedes. Muy amables.